Mansfield es una ciudad que crece rápidamente, al igual que su emergente ámbito artístico. Desde el inicio del Departamento de las Artes de la Ciudad en el 2016, hemos elaborado varios programas como el Festival Music Alley, la Noche de Gala Artscapes, la Semana Dedicada al Arte, eventos de arte comunitario en partes de la ciudad, exhibiciones de artistas y obras teatrales en el Teatro Farm Best. Aún así, sabemos que nuestra comunidad necesita y quiere más. Por eso, por primera vez en la historia de la ciudad, se ha creado un Plan General para las Artes Culturales, el cual dictará las metas, objetivos y plan de acción para el Departamento por los próximos 12 años. El plan identificará las necesidades en cuanto a espacios para presentaciones de espectáculos, lugares para exposiciones de artes visuales, sitios de ensayo, lugares en donde se fomentará la creatividad y salones para la realización artística, en donde la comunidad podrá aprender, crear y entretenerse. Abordará el arte público y el papel que tendrá en el desarrollo de una ciudad hermosa, divertida y destacada. Estudiará la programación de eventos para asegurarnos que cada residente tenga acceso a las artes y cultura. También abordará la edificación de distritos culturales, que son núcleos para las actividades creativas, centros de reunión para la comunidad e incluso impulsores de la economía de nuestra ciudad. Así que si vives, trabajas o juegas en Mansfield, tu aportación es crucial. Ayúdanos a visualizar un futuro vibrante y creativo para esta comunidad. Visita la página mansfieldartsplan.com o escanea el código QR para completar nuestra encuesta del Plan Maestro de Artes Culturales, el cual está disponible en español, inglés y vietnamita. Ahí podrás aprender más sobre este proyecto.